Ya ha sonado el pito, ruge la afición, ahí va el delantero, centro, cogiendo el valor. Con mirada experta, corre, 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 bajo el sol. Delante de la puerta, tira, 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 ya hemos colocado el primer gol. Hola, voy a plantearos mi onci ideal y sería de la siguiente forma. Empezaría jugando con un 4-3-3. Empezaría con Iker Casillas en la portería porque ha demostrado todos estos años que jugando en el Madrid se tira mucho a puerta y las intervenciones que ha tenido siempre dan que hablar, de los mejores uno contra uno que he visto yo también. Entonces, coloco a Iker Casillas. Del lateral derecho, tuve la oportunidad de jugar con Javier Zanetti, que es del Inter de Milán, que sigue en activo. Lo pongo porque me parece de los mejores laterales derecho que he visto yo por su portento físico, su capacidad de defender y de atacar a la vez durante los 90 minutos. En el otro lateral izquierdo pondría a Roberto Carlos. También porque es un defensa que tiene mucha capacidad para subir y para volver y luego, bueno, da muchas más cosas que un lateral izquierdo, ¿no? Tiene una buena salida de balón y eso a mí me gusta. El primer central pondría a Jukic, central derecho. Tuve la oportunidad de jugar con él y me parece de los mejores centrales que he conocido por su manera también de sacar la pelota, el sistema que me emplearía. De atrás hay que sacar bastante bien la pelota y lo pondría él. Y en el lado izquierdo, como central, pondría a Desailly, jugador que acabó su carrera en el Chelsea, creo recordar, y que siempre me ha encantado. La selección francesa, un hombre muy potente, corpulento, rápido. También, bueno, con los pies no se manejaba tan bien como Jukic, pero bueno, si tengo un central que me da esa solvencia con la pelota, necesito otro que vaya a amasar uno contra uno y que sea más corpulento. Por delante de la defensa, ya he dicho que jugaría con tres, pero jugaría tres con uno defensivo y dos por delante. Defensivo sería Paul Scholes, del Manchester United. Sigue en activo y para mí, bueno, es de los mejores centrocampistas. Aún siendo defensivo, siempre se ha caracterizado por meter muchos goles, siempre llega al ataque, pero bueno, lo pondría a pivote defensivo. Por delante pondría, por el lado derecho pondría a Xavi, el del Barcelona, creo que es de los mejores centrocampistas del mundo. También tiene gol y mucha movilidad, entonces lo pondría ahí. Y a su lado pondría a Zidane. Zinedine Zidane para mí y para muchos ha dejado mucha huella entre los centrocampistas y a nivel mundial, entonces creo que de los mejores del mundo también a Zidane. Luego, banda derecha pondría a Leo Messi, jugaría con tres arriba, y Leo Messi sería uno por la derecha, ¿de qué vamos a hablar de Leo Messi? Es considerado el mejor del mundo. Balón de oro, bueno, pero bueno, lo que suele hacer la banda derecha no lo hace nadie, y creo que lo pondría ahí. En el lado izquierdo, extremo izquierdo, pondría a Geeks, del Manchester United también. Bueno, sigue en activo y, bueno, está muy bien físicamente, siempre ha estado muy bien físicamente, y luego es un hombre muy vertical, que tiene un muy buen uno contra uno y tiene buenos centros, que es lo que necesito, porque si una banda la tengo más para plano individual, que descarte jugadores, pues el otro prefiero que me llegue a fondo y que centre balones. Y en el delantero centro pondría a Cristiano Ronaldo. Hay muchos delanteros, como el otro Ronaldo, como Rooney, como, bueno, muchos delanteros, pero yo creo que Cristiano me daría muchas más cosas, aparte de ser delantero centro, tiene mucho gol, ha demostrado que tiene más gol que nadie, y luego tiene otras cosas, ¿no? Tiene muchas formas diferentes de llegar al área, de hacer gol y que hagan sus compañeros gol también. Entonces, creo que ese sería mi once ideal. Y bueno, y todo este once de leyenda que he expuesto, pues creo que sería el mejor entrenador, el idóneo sería Ferguson, el del Manchester United. ¡Suscríbete al canal!